Entonces, ¿qué? ¡Échale que suéltala! ¿Qué averiguaste del traidor de la almeja? Dicen que lo tiene Yuraima y que Odaly lo está cuidando. Esa hija es su bruja madre. Ni te lo echaste al plato y nomás hiciste que Almeja y Odaly se juntaran más. Acabo de salir, comandante. Mamá, no perece tantito, comandante. Te mojeriza. Yo le aseguro que eso no es cierto.